Vamos a salir bien y la economía va a seguir creciendo, vamos a seguir llevando las ayudas sociales y extender también a los que más lo necesitan, que es lo que queremos. Desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana siguen vistas públicas, si hay que continuar otro día, se continuarán otro día. Están revisando todas las excepciones. Bueno señores, sean más que bienvenido a este nuevo video para el canal El Bloque TV. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video al canal. Sí señores, así como lo ven en el título, el presidente Luis Abinader habla de lo que pasará con la reforma fiscal y sí se pondrá señores en algunos municipios y provincias señores. Pero él dice que está investigando señores cómo va la economía en algunos municipios, igualmente provincias. Y Tolentino opina de esto señores, que esto no está bien, todavía él sigue hablando de esto. Más adelante le voy a mostrar aquí. Muchos de ellos ya sirvieron, ya el turismo ya se está desarrollando muy bien. Hay áreas, por ejemplo, esta provincia tiene además el desarrollo fronterizo, que tiene también y que seguirán esos incentivos. Y nosotros lo vamos a analizar con cada sector para que siga el desarrollo del país. Cada proyecto tiene derechos adquiridos durante 15 años. O sea, ya hay incentivos por 15 años de que los tienen adquiridos. Y eso va a seguir, se va a respetar como un país donde se respeta la ley. Presidente, con respecto al tema de los cineastas, ellos dicen que el cine ha traído muchas inversiones al país y demás. Estamos hablando a ver qué solución se lo buscamos de la mejor manera en que podemos seguir apoyando. Que siga el congreso.